Títulos para los primeros 4 episodios de la parte 2 de Shingeki no Kyojin temporada 3 Gracias a esto tenemos un vistazo a lo que será la distribución de los 10 episodios Los cuales comenzarán a transmitirse desde el domingo 28 de abril del 2019 Los títulos de estos primeros 4 episodios son los siguientes En varios videos muchos me han comentado acerca de por qué será únicamente 10 Y solo para aclarar nuevamente Se confirmó por parte de la página oficial de Shingeki no Kyojin en japonés desde hace algún tiempo Que la segunda parte de la tercera temporada contará únicamente con los episodios del 50 al 59 Es decir, 10 episodios Esto porque como ya he explicado en algunos videos El arco de retorno a Shingeki no Kyojin contiene muchos momentos de acción Así como viñetas muy grandes Por lo cual no es lo mismo que adaptar un episodio que contiene muchos movimientos y batallas A uno que contiene bastante diálogo Es por eso que seguramente optaron por descartar 2 episodios Y usar ese presupuesto en 10 restantes Porque realmente van a requerir bastante más trabajo Además de que según lo que puedo ver por los títulos Cada episodio será verdaderamente una locura Que tomará bastantes capítulos del manga Por lo cual este arco no dejará por fuera nada Y lo adaptará súper bien Ahora conforme a lo que ya tenemos confirmado Tenemos al episodio 50 El primero de esta temporada Titulado La ciudad donde todo empezó A emitirse el día domingo 28 de abril del 2019 Hace algunos días salieron imágenes del inicio de este episodio Junto con la reseña En estas imágenes filtradas Vemos la adaptación del inicio de la misión en Shingansina Y como llegaron durante la noche hasta ahí Encontrándose con los titanes totalmente inactivos Debido a que estos al no exponerse tanto a la luz del sol Suelen parecer que están literalmente durmiendo De igual forma Gran parte de las imágenes del tráiler que vimos en febrero Son referentes a este episodio 50 Que contará con momentos muy dinámicos Episodio 51 El segundo de la temporada Titulado La lanza del trueno Posiblemente incluya vistazos en el tráiler A emitirse el domingo 5 de mayo del 2019 Ahora con respecto a este episodio Conociendo el manga que va a adaptar Uno de los momentos más esperados Con batallas muy dinámicas Y cosas muy movidas Seguramente tome bastantes capítulos prestados del manga Además de enseñarnos el arma mencionada En el episodio 12 de la parte 1 de la tercera temporada Cuando se habla de la lanza La cual se puede ver que varios soldados La están llevando justo al final del episodio 12 Episodio 52 Descenso Tercera temporada Emitirse el domingo 12 de mayo del 2019 Avanzando bastante rápido Tomando este episodio verdaderamente una pausa Para explicarnos lo que ocurre inmediatamente Después de lo que vimos en el episodio 10 De la tercera temporada parte 2 Cuando el titán bestia se reencuentra con Reiner y Bertolt En Shin Gansina Y deciden esperar a la legión ahí En vez de comenzar una operación para recuperar a Annie Además que este episodio nos explicará más ampliamente Lo ocurrido con Marco Bot y cómo falleció Ya que en la segunda temporada En el episodio 9 Perseguidores Se enseñaron algunos Solo unos cuantos segundos De este flashback Pero no se enseñó entero Y no se enseñó lo que realmente ocurrió con Marco El punto es que se acercará peligrosamente Al quiebre de la temporada Episodio 53 Juego perfecto Cuarto de la temporada A emitirse el día domingo 19 de mayo del 2019 Haciendo referencia a que adaptará los capítulos del manga 79-80 De igual forma comienza a acercarse a romper todo en esta temporada Nos habla de que el ritmo hasta aquí será de 2 o 3 capítulos de manga por episodio Lo cual hace que cada uno esté muy cargado Pero tenga muchísimas escenas de acción Hace algunos meses saqué una lista de cómo sería la adaptación Coincidiendo con todo lo que yo había comentado en el video anterior Que te voy a dejar aquí Y bueno, ahora podemos suponer cómo serán el resto de episodios Episodio 54 Héroe El quinto de la temporada Este es el episodio que comenzará a romper todo lo que conocías de los personajes Y yo creo que este episodio va a ser de los más vistos y más choqueantes Después de la revelación de las identidades de los titanes Siendo el más importante de la temporada Y donde ocurre todo lo que quieren ver Levi contra el titán bestia Y de hecho dará lugar a lo que veremos más adelante Episodio 55 Sol de medianoche El sexto de la temporada La escena en glitch que vimos en los créditos del último ending El cual fue colocada especialmente ahí Por sugerencia de Hajime Isayama Y aprobada por Tetsuro Araki El director del anime Con el fin de despertar la curiosidad en los espectadores Por lo cual Ya sabes que te pusieron este adelanto Porque promete ser uno de los más dramáticos de la temporada Y que saciará la curiosidad de muchos Acerca de por qué ocurrió y cómo llegamos aquí De resto únicamente diré los nombres Episodio 56 El sótano Episodio 57 Ese día Episodio 58 El titán de ataque Episodio 59 Más allá del muro El décimo de la temporada El cual contará con el flash forward Que vimos al inicio De la tercera temporada En el episodio 48 Señales de humo Donde podemos ver a Eren Hablando cerca del mar Y acerca de lo que había dicho Armin y la libertad Así que hasta aquí llegamos Y pues bueno Eso sería todo Por ahora